Yo hago rap, rápido rapero rapá Enramos ramos de rimas y paro pa' respirar Lo tuyo no lo compran y lo mío no se vende Rezar no mata al hambre y pa' comer hay que pagar paro en mi barrio Más que al finino de la radio Donde hay más desvariando que por ahí haciendo cardio Será de tanta rabia por la crisis radical Que no es raro hablar de robos en cada telediario Desvarío, fluyo como un río Sorrío porque sé que me queda mucha tinta en este pilo Supositorio viendo idiota, el doctor llegó y me dio Y dijo, ay Dios, con Aitor no compita amigo mío Que no es sano, Esparta no somos Vamos que nos vamos y bebemos hasta quedarnos solos Aplastando mongolos, gastar de todo en oro Parto la canasta con un mate que los deja todos En plan muchachos, ¿de dónde salió este? Huésped de la calle, niño yo no fumo cepte El poli que se acueste, el político por patas Que de todos los que corren siempre alguno se escapa Pa' la vasca, porque esta lengua no se atasca El macarra que más cara, otra frase como plazca El flow no se me gasta, ni al truco las lascas Lo mejor no lo más caro, si te espías por la marca te equivoca Guerrero de Canarias como el trota UFC de calle, lucha libre pa' el idiota Siempre voy dando la nota, encargada la maleta de metralla La receta está en las matas de mi tropa Escribo otra letra dentro del coche sobrado Con el coro en la barriada son las dos de la mañana A gusto con los míos ya lo tengo comprobado Que al rap de los cojones nadie le pone más gana Luego rap, para, para en las molestias Cuando el niño queda dentro se asoma la bestia O sea con micro a pasear, que aumentan sus apuestas Fiestas de freestyle, es mi mejor respuesta Mi orgullo no se presta, contesta si te pregunto Que mientras tú no lo hagas, no me meto en tus asuntos En vez de coma, pongamos solo un punto Que tú quieres libertad, yo no quiero que estemos juntos Pues ya nos vemos, vamos, no me quies de menos Me haré encima de este ramo, ya aún así estoy siendo bueno Tanto fuego nos quemamos, que nos pusimos morenos O quizás fueron muchos gramos de tu puto veneno Venga, explícame por qué todo es tan complicado Y yo te explicaré por qué me he vuelto un malcriado La vida me ha enseñado que al humilde lo han pisado Y ahora piso yo a todo el que no me ha respetado Tocado de por vida, hundido va a ser que no Porque nadie le mete las ganas que le pongo yo Míralo, quién es él, dame un papel, un blog Cada tema que sacamos es sentir un nuevo shock Gracias a eso, el corazón me late No me sacan de Canarias ni perdiendo yo el combate No lo conseguirán, ni siquiera aunque me maten Y si entran ustedes llorarán por un rescate Cállate, mírate, no me vengas con eso Cómeme la polla y no me comas la cabeza La mierda que tú repartes es falso, a mí no me interesa Para recoger basura ajena y así te verdresa Con delicadeza, escóndete en la maleza Reza porque el tigre no te escoja como presa Yo estoy para luchar con quien sea Dime el lugar que le voy a explicar Tintigra, besa, centros piesa Todavía nuestro cabrón es Ah, dos, cero, uno, cuatro ¡No me dañes! ¡Qué culpito! ¡Ayy! ¡No me dañes! ¡No, no, no! ¡No hago rap, papá! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Facebook!